Primer amor que anotó uno en la vida Primer amor que anotó uno en la vida Pasan los años, los recuerdos no terminan Pero algo se rompió y me quedé redolida Cuando te vi en la joda besando a otra piba Ahora decime cómo mierda me rescato Zarpada en la hora me enamoré del magato No queda más que dedicarte un par de rimas Y cajetear la piola escuchando a Karina Te quise olvidar Y no pude ni borrar la foto del celular Me dejaste preguntando qué es lo que yo hice mal No merezco toda esta mierda que me hiciste pasar Tengo que aceptar Que por más que lo di todo no me supiste amar Ahora te quedaste sola y me venís a buscar Pero yo tuve retina y no los aguanto más Mi selva fama por tu barrio pa' que no me olvides rocho Van a sonar mis temas y vos con cara de tres tocho Te va a doler en el pecho ver lo que no valoraste No sé pa' qué guardiarte si igual le ibas a extrañarme No me la andes corriendo con que me hago la importante Bancate la bandido si no quiero contestarte Que yo ando bien tranquila quemando para olvidarte Una seca por el chanta que no supo valorarme Una seca más por vos Te escudiste pobre traidor Ya no soy tu amor Te quise olvidar Y no pude ni borrar la foto del celular Me dejaste preguntando qué es lo que yo hice mal No merezco toda esta mierda que me hiciste pasar Tengo que aceptar Que por más que lo di todo no me supiste amar Ahora te quedaste sola y me venís a buscar Pero yo tuve retina y no los aguanto más Si te doy a olvidar Te pido por favor que ya no me llames más Un lógico como vos no merece mi tiempo ni mi sentimiento Borrame el whatsapp No puedo olvidarte Ya no te quiero en mi rutina Te rescataste un poco tarde Juraste amor pero el amor no lastima Y desde lo más desamora La negra azul La negra azul no se enamora Me debe tim tim Excelente Un día en día